¿Qué es el espacio natural de Cabo de Gatán y Jal? El geoparque en 2001, en fin, es una de gran importancia en el Mediterráneo en 2001. En septiembre de 2008, el parque natural fue acreditado por la Federación Europar con una carta para el desarrollo del turismo sostenible. Y desde el 2012 pertenece a la Red Natura Europea 2000. Cabo de Gatán es el primer parque natural marítimo terrestre de toda Andalucía. Es más extenso e importante desde el punto de vista ecológico de todo el mar Mediterráneo Occidental Europeo. Lo constituye en los municipios de Níjar, Carbonera y Almería Capitán. Extensión terrestre de 38.000 hectáreas y una franja marina de 12.000 hectáreas. 250 kilómetros de zona acantilada y apenas sufrido de grazo medioambiental. Además, tiene playa natural paridisiaca como esta que vemos aquí, que es lo que es. Además, tiene playa urbana y no sucede que a la la es más difícil de acceder a ella porque hay que defender por tener un subterreno rocoso o ir a ella en un pequeño embajador. Otro punto fuerte de Cabo de Gata es su ecosistema marino, con sus aguas cristalinas. Tiene un fondo marino muy variado y por eso buscar en realidad agua es una experiencia inolvidable. Otra de las cosas que hacen a Cabo de Gata un lugar singular son los vestigios que han dejado las distintas culturas. Huellas de un pasado árabe son sus aljibes, norias, alperrerías y torres defensivas y de vigilancia, que sirvieron para frenar a los piratas berberiscos. En dicho parque también podemos encontrar los molinos harineros, ya que a principios del siglo XX fue un latifundio cultivado de trigo y cebada. Todo esto hace del parque natural Cabo de Gata un entorno especial que es necesario conservar. Tanto es así que ciertos medios de comunicación como el New York Times y la guía Lovely Planner califican a esta zona del Mediterráneo almeriense como un paraíso. En cuanto a la fauna, la especie más conocida de la estepa es el de la ave, que se caracteriza por un pequeño tamaño y el color de su pluma es ocre, que le permite camuflarse en el suelo en donde vive. Tienen unos hábitos bispertinos, son oscurnos que le permite reducir las necesidades de agua y han acomodado su metabolismo para poder subsistir sin esta zona de acusión. También podemos encontrar algunas rapaces como el águila perifera y otras de pequeños cortes como el térmico vulgar o el micheloculo. La ave marina encuentra en este espacio el lugar idóneo para su residencia, ocupando las paredes verticales de la cantidad. En este grupo forman parte las gaviotas, las barbelas y las hormonas. En 2005 el declarado de reserva marina, esto es lo que realmente hace especial al Parque Natural Cabo de Gata. Si a un entorno de naturaleza virgen y paisajes espectaculares, le añadimos una reserva marina con playa serena de agua limpia y cristalina, podemos afirmar que estamos ante un lugar único en el Mediterráneo. En el año 2001 el espacio natural por el destino Cabo de Gata-Nifar fue aprobado como co-parque y la presenta el comité europeo de los parques de la edad. El parque natural es famoso mundialmente entre los pedálogos por el mundo en el que el vulcanismo se ha manifestado en esta parte. En el año 2000 viene un contexto del parque, hay vecinos de la tibia volcánica, pero no hay significación. El vulcanismo en Cabo de Gata es el más importante de España. Los pescadores y los agricultores tienen serias dificultades para realizar una ejecutiva selectiva de su residuo. Redes, gasoil, garrafas de fitosanitario y plástico en general. A pesar de que exista un plan de movilidad sostenible en el parque natural Cabo de Gata-Nifar, que apenas ha desarrollado por las distintas administraciones, genera aglomeraciones de vehículos, caravanas y problemas al acceso a diferentes playas. Problemas generadas en las playas no urbanas a causa de los calles, que han vuelto de nuevo a navegar por las costas del parque sin ningún tipo de trabajo. Problemas relacionados con la sobrepositación de los nuestros campos de Nifar y Sierra de Gata. Equipación ante uso público en pena o cerrada hace ya años. Patrimonio histórico en ruina y sin gestión eficiente. Falta de medios materiales y económicos para la gestión del parque natural de Cabo de Gata. Se necesita más campaña de educación ambiental, más vigilancia por parte de los agentes de medio ambiente para evitar incumplimientos de la normativa que se producen especialmente en verano. Proliferación de plantas invasoras. Uno de los ejemplos más significativos es la vida. Se ha convertido en uno de los símbolos del parque. Es necesario un mayor grado de protección de la flora y de la fauna. Existen muchos problemas medioambientales que amenazan nuestro planeta de forma global, ocasionados por la actividad humana. Del que más se habla en la actualidad es del cambio climático. Pero existe mucho más. La contaminación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, la escasez y el mal uso de agua. El medio ambiente es la principal fuente de recursos para el ser humano, así que su deterioro no afecta directamente. Esta problemática global afecta a todos los territorios del planeta y por tanto al territorio del que nos ocupamos, el Parque Natural Cabo de Gatani.